baja baja más un poco más conecta ahí tu energía tu sentimiento tus emociones percibe percibe todo ahí donde estás dos más profundo un poco más profundo tres profundo profundo lo primero que llegue a tu mente eso está bien y dime Sergio que estás recordando lo primero me lo más que no me lo más todo me lo más que no me lo más es que no ¿Qué es lo que yo voy a tomar? 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 No tengo palabras para disculparme. Es un pasatiempo. Es un pasatiempo. Es un pasatiempo. Disculpame. Sergito, ¿quieres disculpar a papá? ¿Quieres disculpar a Valdonado por tener ese pasatiempo que hace sufrir? Perdón. Perdón. Perdón no significa estar de acuerdo, Sergio. Perdón no significa aceptar lo que papá está haciendo de andar con otra mujer. Perdón. Perdonar significa deshacernos de dolores, de cadenas, de lastres, porque ese es el rencor, la tristeza, el miedo, eso es. ¿Quieres darle un abrazo a papá y después piensas en si lo perdonas o no? ¿Te ayudo a abrazar a papá? No sé. Bien. Bien. Entonces abraza a tu padre. Abrázalo. Te voy a quitar estos dientes para que no te estorben. Date oportunidad, date permiso. Abraza a papá. Y toma de su fortaleza, toma de su amor. Y ahora escucha con tu corazón que te quiere decir papá. ¿Quieres hablar un poco más fuerte, Sergio, para escucharte bien? ¿Qué dice papá? Que lo disculpe. Que lo disculpe. Ajá. Que no pensé llegar a tanto. Que no pensé llegar a tanto. Lo que era un pasatiempo se complicó, ¿cierto? Sí. Ajá. Sergio, pregúntale a papá si está bien, ¿en dónde está? Está bien. Pregúntale si está en la luz. No. No. Pregúntale que lo detiene. Porque no está en la luz que lo detiene aquí. El remordimiento. El remordimiento. Sí, dice. Por mis otros hijos también. Por mis otros hijos también. Sí. Sergio, quisieras perdonar, disculpar a papá desde el fondo de tu corazón. Sí. Bien. Desde lo más profundo de tu corazón. Perdona, papá. Y hácelo saber. Que el universo se entere que hoy disculpas a papá por el abandono. Por irse con esa mujer. Por que creciste sin papá. Por que creciste sin papá. Y por todo eso que te lastima. Sí. Un ejemplo que se mantiene que te apelar. ¿Y qué? No. 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 ¿Te quiere acariciar? ¿Y tú quieres? ¿Por qué no quiere? Ahora pregúntales a tus guías si estás siendo rebelde y necio otra vez. Pregúntales a ver qué dice. Pregúntales a ver qué dice. Ahora aprovecha la oportunidad que tienes para despedirte bien de él. Ya que no pudiste hacerlo en aquella ocasión cuando se fue su cuerpo. Cuando murió su cuerpo físico porque es cierto que él no ha muerto, él está ahí. ¿Cierto? Entonces aprovecha. Gracias. 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 ¿Y qué te dice? ¿Ya se va? Bien Yo quiero tener algo así Entonces habla con él Desde el fondo de tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón no es perder Es ser libre Date permiso de eso Ahora si lo abrazaste bien Eso Eso está bien Dime cómo se siente ¿Te gusta? Sí Eso Ahora pregúntale si tiene algún mensaje Para mamá ¿Lo quieres repetir en voz alta? Que la quiso mucho Que la quiso mucho Que todavía sigue queriendo Y que la sigue queriendo Fue su único amor de vida El único amor de su vida Mira qué bonito Ahora pregúntale si la va a estar esperando ahí en la luz Cuando le toque el tiempo mamá de irse Dice que sí Sí Eso Entonces no se quiere separar de nosotros Asegúrate de que papá esté en la luz Desde allá puede cuidarlos Desde la luz puede acompañarlos Desde la oscuridad no Asegúrate que papá esté ahí ¿Está contento? ¿Está contento? ¿Está contento? Pues claro ¿Cómo no? Siente tu amor Y eso era necesario Para que él también estuviera bien Pregúntale si papá estuvo presente En ese momento difícil que tuviste en tu vida Si su espíritu estuvo ahí acompañándote Pregúntale No 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 Pregúntale por qué no Porque no debía No había gustado estar ahí Por mi familia Mi madre Sentía mal ¿Te das cuenta? Por su remordimiento de conciencia Bien Ahora pídele a tus guías A tus guardianes Sergio Pídeles que por favor Se hagan presentes Para que acompañen a papá a la luz Que tú ya lo disculpaste Que ya todo está bien Que ya se abrazaron Ahora sí ya pueden Ya se va Bien Y dime ¿Tus guías lo acompañan? Sí De la circulación Eso Bien hecho ¿Te sientes bien? ¿Por eso lo acabas de hacer? Sí Claro Entonces llena ahí tu corazón De ese amor bonito Y ahora que has puesto ese amor ahí en tu corazón Y que ves Que papá Y tú están bien ¿Quieres cerrar esa etapa? Sí La cerramos Bien Entonces cierre esa etapa ahí en tu corazón Cerramos esa etapa Porque es pasado Y el pasado Pasado es Ahora que has cerrado esa etapa Me entregas ese resentimiento Ya no hace falta ¿Lo quieres dejar pasar? Sí Bien Entrégame ese resentimiento Que yo me lo llevo Lo vamos a sacar de ahí ¿Está listo? Ponlo ahí en mi mano Y ahora esté consciente De cómo nos estamos llevando Ese resentimiento viejo Antiguo Nos estamos llevando ese resentimiento Lo estamos sacando Esté consciente De cómo se sale y se va Ya no hace falta Lo estamos sacando Lo estamos sacando Fuera Y ahora puedes poner algo bonito Un viaje a España Sí Algunas cascadas O tal vez la nieve ¿Qué estás poniendo ahí? Mi adolescencia Mi adolescencia Mi adolescencia Ajá Los amigos ¿Estás poniendo los amigos? Sí ¿Y están en el baile o no? Ah Sí No Pone ese ambiente bonito Entre los amigos Sí Los de la escuela Sí Eso Muy bien Sí Excelente Bien hecho Me fue un recuerdo Me caí Me caí Me caí de la pila 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 ¿Y cuántos años tienes ahí? Nueve Nueve años ¿Te caíste de la pila? Sí Y dime ¿Dónde te lastimaste ahí, Sergio? De costado De costado Sí No tenía agua No, no tenía agua Caíste dentro Ajá Y dime ¿Te va a auxiliar alguien? La maestra La maestra Los compañeros Ajá Me meten al salón Me meten al salón Me remuneró Están reanimando Me duele Me están reanimando Sí me duele Claro, por supuesto Que te duele ¿Cómo no? Después me regañó la maestra Porque Andaba corriendo Y después te regañó la maestra Por andar corriendo Pero los niños así son Los niños corren Y se divierten Sí Además que eras un pingo ahí ¿Verdad que sí? Sí Ahora voy a contar del 1 al 3 Y yo quiero hablar con esa maestra ¿Cómo se llama? No recuerdo Bueno ¿En qué año vas ahí? ¿En tercero? En tercero Cuatro Tercero Tercero Bien Voy a contar del 1 al 3 Y cambias Quiero hablar con esa maestra 1 2 3 Cambia Maestra Maestra ¿Por qué está regañando a Sergito? Es que lo entiende Inquieto Bueno Es que los niños chiquitos así son Son inquietos Sí Y por eso son el alma de la fiesta Por inquietos ¿O qué usted quiere que esté enfermo ahí Todo sentado que ni se mueva? No No Es que nunca me he tocado uno Bueno Bueno Pues es que él es el alma de la fiesta ¿Se siente contenta de que le tocó un alma de la fiesta? No Debería de estar feliz y agradecida Es el alma de la fiesta No es cualquier persona Ahora le quiere pedir perdón por haberlo regañado Aparte de que se cae todavía lo regaña ¿Le quiere pedir perdón por eso? Está bien Dile pues Pues pídale perdón a Sergito Perdón Perdón Sí 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 Es que ella no sabía lo que era tener un alma de la fiesta Ya escuchaste Nunca le había tocado uno Sí Y no supo cómo reaccionar Es normal La perdonas Sí Bien, entonces perdónala porque no sabía que tenía lo que tenía ahí un alma de la fiesta Y ahora recoge ese dolor que está en tu costado de que te caíste en la pileta Con tus manos espirituales recoge ese dolor Yo te ayudo Recógelo Recógelo Y vamos a retirarlo Ya no hace falta que esté ahí Sí Bien, ahora recógelo y lánzalo hacia arriba para que hagas que explote Sí Perfecto Eso Eso, bien hecho Y ahora permite que explote y se convierte en algo bien bonito, bonito En estrellas, en flores En un arco iris ¿En qué se transformó, Sergio? En un arco iris Vida Aventura O más viajes Salud Eso, bien hecho Pon mucha salud ahí Y ahora que está creciendo el amor en tu corazón, la salud ¿Quieres perdonar? A esa mujer Minerva Por la tristeza, los malos tratos, los malos momentos ¿Qué hizo pasar a mamá y también a ti? Perdonar no significa estar de acuerdo, Sergio, recuerda Pues hizo mucho daño Sí, yo sé Y hizo mucho daño Yo sé que hizo mucho daño Yo lo sé Pero recuerda Que eso No es ocupar tu lugar Tu lugar de hijo Es ocupar tu lugar de hijo Y es el asunto de grandes Ahora ve bien profundo, profundo Ve bien profundo Y busca un momento Busca otra vida Donde fuiste Como esa mujer Como Minerva Así o peor Busca Que tus guías te lleven Uno Dos Tres Ya estás ahí ¿Qué estás haciendo aquí? No, entiendo Le platico No las quiero ver ¿Quién está ahí? Una mujer Que bien Es niño No, no No, no No, no Es una de mis hermanos Pero no quiero verla ¿Quién es ella? Una mujer mala ¿Es una mujer mala? Sí ¿Y cómo se llama ella? Minerva Yo sé que te incomoda Pero es la oportunidad que tienes Háblale a tus guardianes Y diles Que te digan Si es bueno Perdonar Y soltar Que te lleven A ese momento Donde se genera La mala relación con ella Si fue en esta vida O en otra Que te lleven ahí Y dime ¿Qué está pasando ahí, Sergio? Trata de explicarme Trata de explicarme Minerva Pero yo no creo ¿Quieres repetir Lo que te está explicando Para que yo también oiga? Y habla un poquito Más claro Para entender ¿Y si que Que ella deseaba Que mi papá regresara con nosotros? Ella deseaba Que mi papá regresara con nosotros Que él no quería Que él no quería Yo no lo creo Siempre fue así Así vivió siempre Igual que así Igual que así Igual que así Les contaba lo mismo Que no le contaba a nadie Perseguirlo Pero sí Pues bueno Decía Que no crees que su mamá Hizo lo que hizo Lo hizo Lo hizo por Por obsesión Lo hizo por obsesión Y mi hermano Y mi hermano Me dijo Y yo ¿Qué logró? Bien Pues yo no puedo Sergio Permite que tu yo superior Tome las riendas Permite que tu yo superior Te dé las respuestas que necesitas No tú desde este plano Tu yo superior Permite que se comunique contigo Que te hable Y lo que llegue a tu mente Repítelo en voz alta Así Todos cometemos errores Todos cometemos errores Y nadie 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 es infalible Y nadie es infalible Pero que perdone Que perdone Pero No sé Hay cosas que no Yo sé Perdonar No significa estar de acuerdo Ocupar tu lugar Es estar en el lugar de hijo Entender que mamá tiene jerarquía Y papá también Y que ellos Tienen su propio aprendizaje Y destino Y eso También incluye Respetarlo Su aprendizaje Y su destino Te quieres inclinar Ante el destino De tus padres Así como fue Sí Bien Entonces Inclínate Ante el destino De tus padres Y pide Y pide Les permiso De hacerlo Diferente Y ahora Desde tu lugar De hijo ¿Quieres soltar A Minerva? Sí ¿La sueltas ya? Sí Bien Ahora pregúntale A tu yo superior ¿Cómo se suelta? Que él te diga Con el perdón Con el perdón Sergio ¿Quieres soltarla? Sí Bien Entonces hazlo Con todo el amor Con la tranquilidad Con esa paz interior Con esa capacidad De amar Desde ahí Suéltala Ajá Sí Hoy te perdono Y te libero Desde mi lugar Y me libero De ti Y dime ¿Qué hace Minerva? ¿Qué hace Minerva? En un lugar oscuro En un lugar oscuro Sergio Minerva ¿Ya murió? Sí Bien Ahora quieres pedirle A tus guardianes A tus guías ¿Quieres pedirle Que por favor Pidan autorización A la luz Para que Minerva También vaya a la luz Es la madre De tus hermanos Bien Bien Entonces hazlo Pídele a tus guardianes Que por favor Soliciten autorización Bien Sí Bien Ya autorizaron Sí Ahora pídeles Que por favor La lleven de la mano Sí Ya Excelente Ya Buen trabajo Ahora dime ¿Está bien Minerva? Eso Sí Creo que sí Bien Minerva Desde esa dimensión De luz Donde te encuentras ¿Qué le quieres decir A Sergio? Perdón Que me perdone Porque Quería a mi papá Que era su vida Era su obsesión No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Se va Bien Ahora asegúrate Asegúrate De que no haya Ningún resentimiento Ahí No Asegúrate Revisa tu corazón Desde tu lugar Desde tu lugar De hijo Desde el lugar Que te corresponde Revisa Si no hay Ningún resentimiento Hacia ella Bien Bien hecho Y dime Tus guardianes ¿Siguen ahí? No Bien Y dime ¿Cómo te sientes Ahora? Tranquilo ¿Te sientes bien? Sí Excelente Hay más luz ¿Hay más luz? Sí Siento Libre Libre Mira que bonito Eso Llénate de esa libertad De esa luz Porque cerrar ciclos Eso es lo que nos permite Abrir un mundo De posibilidades ¿Cierto? Sí Bien Ahora permite Que llegue esa información A tu mente Y a tu corazón Y justo eso que llegue Lo repites en voz alta Tranquilo Que viva tranquilo Que viva tranquilo Que disfrute de la vida Que disfrute de la vida Que confíe en la gente Que me rodea No son malos Que no son malos No Eso Sobre todo Que cuida a la madre Ajá Y que veas por tus hermanos Esos hermanos Y que veas por tus hermanos También Mira que bonito Y a sus hijos Y a sus hijos Que al fin y al cabo Son familias ¿Cierto? Sí Eso Muy bien Sí Sergi ¿Quién te habla? ¿Quién está diciendo Todo eso? Es un Una figura Gris Como Larga Ajá O alargada Pero no veo El cara No veo nada Pura silueta Bien Contáctate con esa Energía que está ahí Contáctate con esa energía Así como sientes la mía También te puedes contactar Con su energía Y dime ¿Qué te hace sentir? ¿Quién es? Yo sentí mucha paz Mucha paz Mucha paz Mucha luz Mucha luz Esa energía Energía Ahora Pregúntale Y dile ¿Quién es? Es Es Jesús Mira que bonito Que no tenga miedo Que no tenga miedo Que siempre estará conmigo Que siempre estará conmigo ¿Quieres disculparte con Jesús Por de repente ser así un poco Necio? Sí Algo terco Sí Él te quiere aunque seas necio ¿Verdad que sí? Sí Claro Sí Él no le importa Claro que no le importa Porque tú eres el alma de la fiesta Ahora pregúntale ¿Qué significaron todos esos sueños Cuando estuviste en coma? Avisos Avisos ¿De qué? Debo ver más por mi persona Que debo ver más por mi persona Eso No Creer en Él Que el día llegará Que el día llegará Que ahorita no Y que ahorita todavía no ¿A qué se refiere con que el día llegará Sergio? ¿Entiendes eso? Se refiere de la vida Ok ¿Cuándo termine este cuerpo? Sí Porque tu alma es inmortal ¿Cierto? Sí Eso Eso entiendo Claro Ahora pídele que te dé un mensaje Y lo repites en voz alta Yo no voy a interrumpir Para que lo diga completo Disfruto la vida Y en paz con tus hermanos Y en paz con la familia Y en paz con toda la gente Yo te ayudaré Be tranquilo Entiendo los demás Todos Todos tienen errores Pero hay que saber Descomprender Toda la gente que se esté De tu lado Bueno Bueno ¿Qué me fijas? ¿Qué me fijas? Te fijas ¿Sí? Dice que me fijas Eso último yo no lo entendí Sergio, ¿tú sí? Sí ¿Qué dices? Que cuide a todos Que cuide a mis familiares Yo entiendo Que cuide a mis familiares A mí todos Y la gente que nos rodea Que les des amor Que todos tienen errores Claro Que hay que saber comprenderlos Hay que saber comprender Es que luego nosotros No somos accesibles Nos falta flexibilidad Sí Mira qué bonito Le quieres decir Que por favor retire Las enfermedades De tu cuerpo Sí En medida de lo posible Porque hay algunas Que ya son naturales Del deterioro Esto es normal Pero pídele Que por favor retire Las que te están siendo Por lo menos Más molestas Separa tus manos Sí 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 Excelente Sí Ajá Ya Ahora entregale todo eso Que está dispuesto A retirar de ti Que se lo lleve Se siente bien Sergio Sí Claro Por supuesto Mucho 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 qué Mucho tranquilidad Eso Claro Permite que haga su trabajo Suéltate Suéltate Permite que haga su trabajo Descansa Descansa profundo Retire de tu corazón Cualquier cosa Que pudiera hacer daño Afectar Entristecer Para que siga siendo Esa alma viajera Que con lo que hace También hace feliz A los demás ¿Verdad que sí? Sí Ahora dile que por favor Alínea tus chakras Equilibre tus energías Y que retire de tu cuerpo Cualquier energía Que no te corresponda Para que estés totalmente En armonía Klasser No te pongas No te pongas Gracias. ¿Y cómo va? Bien. Eso. Aprovecha la oportunidad. Aprovechala. Suelta todo lo que debas soltar. Todo en perfecto equilibrio, armonía, bienestar. Aprovechala. ¿Y ya terminó? Sí. Ahora pregúntale, Sergio, si ya estás listo para regresar. Sí. Excelente. Pregúntale si quiere regresarte él o prefiere que lo haga yo. Sí. Bien. Entonces, dale las gracias. Yo también le agradezco la ayuda y la asistencia el día de hoy. Y de siempre, porque siempre están ahí. ¿Cierto? Sí. Y eso te hace sentir seguro, ¿verdad que sí? Sí. Sí, que siempre esté ahí cerca. Dile que siempre esté ahí a tu lado. Que te guíe, que te acompañe siempre. Bien, ahora voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, dormirás profunda, profundamente, donde integrarás toda la información que acabas de recibir. Te sentirás libre, tranquilo, revitalizado, positivo, alegre, entusiasta. En esta segunda etapa de vida, de todos los años que te faltan por vivir, como una persona feliz y libre. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligero, ligero. La pesadez de tus brazos se va, ya no la necesitamos. Fuera. Tus piernas se va, esa pesadera. Fuera. Te sientes ligerito, ligerito, tranquilo. Hacemos varias respiraciones profundas. Dos, estamos regresando. Y te haces consciente del espacio, del lugar. Y te sientes muy, muy tranquilo, relajado, pero como flotando. Seguimos regresando. Tres, muy tranquilo. Revitalizado. Cuatro. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. ¿Cómo se siente usted, Eva? Muy bien. Ajá. Muy bien. ¿Te imaginabas que algo así iba a ser, Sergio? No. ¿Cómo usted creyó que iba a ser? Cuéntame. No, pues yo pensé que... Pues yo no tengo idea de uno. ¿No tenía así como la idea de lo que iba a ser aquí, de lo que iba a pasar aquí? No. ¿Y cómo se siente así en general? Pues más, 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 más relajado. ¿Sí? Sí. Como, pues no, como más alegre, más, no sé. Ajá. ¿Cómo listo para iniciar una segunda etapa de vida? Ah, sí, no te aseguro. Desde que me tocó aquello, sí. ¿Verdad que sí? Sí, otra vez. No, siempre hay. Sí. Siempre hay oportunidades de estar mejor. Claro. De disfrutar de la vida, ¿verdad que sí? Sí, pero no. Y es que luego nos complicamos tanto, por favor. Sí, pues tanto, tanto estrés, tanto de la vida. Pero no, yo creo que ya va a ser más tranquilo. Pero usted ya es más tranquilo. Pero ahora va a ser un poquito más. Todavía más. ¿Verdad que sí? Es que necesitamos ser más ligeros. Sí. Y este, ¿y usted quisiera compartir su experiencia? Pues, pues sí, sí me gustaría más que nos volviera la cara. Bueno. Porque aquí hay mucha gente que está interesada en estos casos. Gracias a Dios que está viendo mucha gente. Porque antes se tenía conceptos tan equivocados. Que es un producto de la ignorancia. Pues, o sea, pensar que, ay, si me pasa esto, si me pasa lo otro. Ay, qué tal, sí, porque desconocemos, ¿no? Sí. Sí, vi a los tres señores estos. Pero no las vi las siluetas, no las vi. Sí. A los tres que te estuvieron acompañando cuando estuviste en coma. Sí, Sergio. Sí. Ahí están al pendiente de ti. Pues yo creo que sí. ¿Qué sentiste cuando viste las tres siluetas de ellos? Alegría. Alegría. ¿Y tú quién piensas que es? Porque a tu corazón no la engañan. No, porque yo siempre he creído en ellos, aunque no es dentro de la religión católica. Es que eso no tiene que ver con la religión. Sí, es que está ligado desde otras religiones, de los arcángeles, de los sirios a sirios. Entonces, también la iglesia católica lo agarro para eso. Pero ya está dentro de uno por el catolicismo que le metieron a uno. Sí, bueno. Y así siento. Sí, asociamos las cosas. Está todo asociado. Todo asociado está. El cosmos, imagínate, está asociado a una sola persona. Y dentro de ese cosmos hay diferentes profetas o dioses que llegaron a diferentes otros. Y esos, estoy muy bien lo mismo, y esos creen en ese mismo y él mismo cree en el otro. ¿Verdad? Es padre. Dios padre, Dios hijo y Dios. Dios santo. Yo pienso que esa es la distribución que hay. Porque no estamos solos. Eso es meternos en Honduras, en filosofías que no nos convienen. No nos convienen, sí. Pero de tanto que uno ha leído y ha escuchado. Cuando usted ve esas siluetas ahí, siente alegría. Sí, yo las tengo en mi casa, en mi casa, sí. Ellos están ahí presentes. San Gabriel y San Miguel. ¿Qué fecha es hoy, Sergio? Es el 28 de mayo del 2015. Eso, muy bien. Sí. Perfecto. Quédeseme ahí poquito, no se me amaba. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo llevó ahí usted? Ay, no sé, fue a las seis. Aquí traigo el reloj. Ah, pero usted hizo trampa. Ah, pues yo no me imaginé que fue media hora. Ah, ¿cómo media hora? Sí. No, bueno, pues ya vamos y más. Ya más. Sí.